En el marco de las compras con los fondos petroleros, se compró el equipamiento de comunicaciones para la policía y nosotros también dentro de esa compra recibimos nuestra parte para todos los penales de la provincia. Hoy estamos entregando acá en el penal de Viedma 15 equipos HT para cubrir los puestos de vigilancia externo. Y bueno, comunicaciones mañana les va a hacer llegar a los equipos bases. Y además aprovechamos para entregar unas cámaras para firmar los procedimientos en el interior del penal que nos había pedido la justicia hace poco. Así que cumpliendo de poquito con las metas fijadas y los compromisos asumidos. En el caso de Viedma una inversión de más de 600.000 pesos. Y más o menos ahí anda, con los equipos bases y los HT andan más la parte de cámaras y otros equipamientos menores que lo compramos por el fondo de rentas, las rentas generales que administramos nosotros en el Ministerio de Seguridad. ¿Este material era esperado por los servicios? Sí, el equipo de comunicaciones hacía mucha falta, hace muchos años no se compran, estaban muy deteriorados, no teníamos prácticamente comunicación entre puestos y puestos, dificultaba mucho la comunicación en casos de emergencia. Hace mucho tiempo que se venía reclamando porque en la mayoría de los penales estaban trabajando con los celulares de los empleados y se manejaban ellos con los celulares para comunicarse. Hoy nos agiliza la comunicación y los estados de alerta cuando teníamos principios de fuga y esas cosas, así que era muy importante. Nos costó, esperamos un tiempo largo, pero de a poquito se van cumpliendo los objetivos. ¿En los próximos días se entregarán el resto a las otras unidades? La próxima semana se entregan el resto a la provincia, la semana que viene ya estamos en el Valle, vamos a entregar la Roca, Chipoleti, Bariloche y Chuela la pasada, así que van a quedar todos los penales equipados con este equipamiento técnico.